Bueno, hey, 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 ¿qué pasa putisiervos? Soy Sergi en Sega Sonic y bienvenidos una vez más a Sonic GT. En fin, chicos, hoy yo creo que vamos a terminar ya la demo de la saga, así que no perdamos el tiempo, vamos a ir para allá, ¿no? A ver, ¿qué pasa después de cargarnos al bicho este de la mina? Que pesado que es, madre mía, la que me lío. Ok. Me encanta, porque es como una especie de linterna lo que está haciendo que se vea a Eggman, es un poco... Fuegos artificiales... Eso es aburrido. Uh, chicos, algo no es correcto. Ay, por Dios, dime que no le va a pasar lo mismo que a Angel Island. No, tío, ¿verdad? ¿Eso significa que hemos muerto o qué? Por Dios, dime que no. Ay, Dios, ¿viene misión de estas de salir por patas? En plan, pues, no sé. Sonic, tenemos que mover. Tails, nos encontramos donde sea seguro. Parece ser que sí. Pues nada, vamos a tener que correr. Hell Top Zone. Ok, pues venga, vamos por Faina, antes de que se incendie, pues, todo esto. Espérate. Bueno, no ha pasado nada. Vamos a pillar este lanzador y ahora sí nos piramos de aquí. Vale. Ok. Hola. ¿Cómo salgo de aquí, tío? Ah, mira, aquí hay un lanzador. Aquí hay un Batnik. Y, pues, por aquí. Uh, uh, qué guapo se ve esto. O sea, a ver, me sabe mal por Hill Top, pero es lo que pasa si tienes lava por todos lados. O sea, no me sorprende tampoco. A ver, ¿qué te pasa a ti? Deja de dispararme. Muy bien. Pues por aquí, venga. Uh, uy, Dios. Oh, no me toquéis, no me toquéis. Ah, vale, venga. Otra vez. Pirueta. Mueve. Ahí, ya está. Bien, creo que hemos llegado. Bien, creo que hemos llegado. ¿Cómo que saltar? ¿Qué? Espera. Pero hay solo un cielo abierto desde aquí a partir. ¿Qué pasa, señor? ¿Le da miedo a las alturas? No te preocupes. Hemos estado haciendo esto desde que nos hemos conocido. Ah, pues tenía yo razón. Le dan miedo a las alturas. ¡Jump, ahora! Vale, ok. Bueno, ya estamos encima del tornado. Ok. ¿Cómo que un informante? ¿Rush? Seguramente, ¿no? Vale, pues vamos a ir a hablar con... Con alguien, creo. Eso. El informante, ¿no? Ah, ese nivel lo probamos nosotros. También había un camino en el que no había un... O sea, no sé. Se cortaba el camino, así que supongo que allí también habrá un boss. Y por algún motivo Sonic está como que no tiene ganas de ir allí. ¿What? Vale, pues vamos a jugar con Mighty, chicos, ¿de acuerdo? Vamos a cambiar ahora cuando podamos al personaje. Y probaremos a Mighty en la parte de hoy. Bueno, Mighty está con su... Qué bonito es esta ciudad.jpg ¿Qué te pasa, Sonic? ¿Quién hay aquí que te moleste tanto, tío? Igual es Shadow, ¿no? No lo sé. Sí. Tiene que ser Shadow, seguramente. Sí. Sí, perdón. ¿Eso es por eso que no sabía que había ido a la parte de hoy? ¿No me lo creo? Me gustaría, ¿eh? O sea, por mí, estupendo. Eso es terrible. No jodas sobre eso. No, no estoy hablando. 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 Hombre, eso es genial incluso para ti. Yo creo que el brazo está guardando, bien. Hey, seguro que está bien. Este hombre tiene un poco de lucha. ¿Qué ha hecho en él? Sí, bien. Él es duro como anillos. Aunque no tiene una caja dura, como yo. Vale. Que sí, que Ray es un tipo muy duro, aunque no tenga el caparazón de un armadillo, evidentemente, ¿no? O sea, Mighty, lo bueno que tiene es que creo que Mighty, al igual que en Sonic Mania, los proyectiles y tal, no le hacen efectos y está girando. Por lo cual, tengo ganas de jugar con él, tío. Quiero averiguar cómo es. Porque la última vez no lo probé mucho. Entonces, pues bueno. Pues como que me apetece, ¿sabes? En plan, pues bueno. ¿Cómo se está metiendo a Tails en la historia? ¿Cómo se está metiendo a Tails en la historia? ¿Sabes? Me y Ray están constantemente perdidos. Hay una razón, es mi número 2. Tails es la mejor. ¿Mecanicamente o al otro lado? Se está metiendo bien a Tails en la historia. O sea, está haciendo cosas, ¿no? Al menos te lleva con el avión así, tío. Es como en el Unleashed. Vale, pues vamos a conocer al informarte. Vamos a ver. Uh, ahí está. Qué guapo, si hay algo aquí. Uy, la voz igual es muy... ¿Cómo se dice? No sé. La noto rara. Vamos a ver cómo habla. Básicamente la he dicho en plan de tan infantil como siempre, ¿no? Y Sonic se está riendo de él. Uh, creo que lo haces. ¡Hazte tu incessible flotera! Lo noto muy jovencito este Shadow. ¿Es probable que sea en la misma voz entre Sonic y Shadow? Incluso, no sé. Me da esa sensación. Creo que deberían buscar otra voz para Shadow, que le da muy, muy, muy aguda. En plan, mi jovencita, ¿sabes? En plan... Sí. Me gusta el tono, ¿eh? Por eso el tono es muy Shadow. Eso está muy bien. Pero es que no me creo al personaje, lo siento, ¿eh? ¡Ugh! Me sale mal porque el render es muy bonito. Pero si pusieras una voz en plan a lo, pues, más de Shadow, ¿sabes? Entonces, pues, no sé. Creo que estaría mejor. O sea, Shadow es como una especie de detective, ¿no? Bueno, como Rush, por así decirlo. A ver, tiene sentido porque Shadow también ha sido así una que otra vez en los juegos de Sonic. En plan, recopí la información y esas cosas. ¿En Forces, por ejemplo, hacía eso? Ok. Pues, le vamos a hacer el trabajo a Shadow. Vale, a ver. En el lado de Ray. Mighty está en el lado de Ray. A mí, a este señor está en plan, de a mí, lo que hagas tú con Shadow, Sonic, que te pelees o no, me la pela. Muy bien. Pues, vamos a cambiar un segundito. Y cambiamos a Mighty, ¿vale? Vale, ahora sí. Pues, venga. ¡Uh! Ok, probemos a Mighty. ¿Cómo funcionas, colega? A ver. Como Sonic, igual es más lento. Vale. Tenemos el homing, tenemos la pirueta. Es un poco más lenta la suya, creo. Sí, creo que sí. El Drop Dice de Mighty se impulsa directamente hacia el suelo. Va mucho más rápido. Es en plan, mucho más pesado. ¡Uh! Vale, a ver. Y creo que el rebote de él llega más alto. Así que, bueno, pues estupendo. A partir de ahora jugaremos con Mighty. Y sabes que ya jugamos la primera parte con Sonic, pues yo quiero jugar con Mighty la segunda. Ok. Venga, chato. Espabila, que tenemos que rescatar a Ray. Toma. Venga, vamos. Vamos. Ahí, ahí, venga. ¡Uh! La volación. Vamos por aquí arriba. ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh! Vale. Voy a pillarle el raíl este. Me encanta este nivel, tío. Es muy guay. Es como una mezcla entre Estudiopolis y... ¡Upp! Vale. Y... ¿Cómo se dice? Y... Ya me saldrá. Estudiopolis y Speed Highway. Eso es. Nivel de ciudad, ¿no? Muy retro wave todo. Venga. ¡Vámonos! Ok. Pues nada. Aquí estamos. Los colores del cielo y tal está súper bien, tío. ¡Uh! A mí te creo que pilla más carrerilla que Sonic. Puede ser, porque es que... Tengo que mirarlo. Venga, vámonos. ¡Uh! Vale. Ahí estamos. Vale. ¡Uh! Cuidado. Hola, chicos. A ver. No tengo ni idea de dónde estoy yendo. Mira. Ahí hay un raíl y un checkpoint. Pues ala. ¡Niou! Uy. Me he pegado aquí a los Spiderman. Vale. Venga. Tengo prisa, chicos. Vámonos. ¡Niou! O sea, ya hemos pasado con este los dos niveles que tenemos disponibles en la de esta. Aún nos quedará alguno más, supongo. Y así, a ver y volvemos a ver si aquí también hay un boss. Tiene toda la pinta, ¿eh? Segurísimo. Porque es lo que os digo. En el final de la meta... Había. Había algo para un boss. Aquí abajo, ¿ves? Uy, mira. Esos raíles no estaban antes. Vamos a pillarlos. No. Aquí no se podía ir así. ¡Uh! ¡Qué guapo! Vale. Supongo que es aquí. ¿Dónde? ¡Ah! Ahí arriba. Es... Es un badnik pájaro. Vale. Pues venga. ¿Y tú qué es lo que haces? Eh... ¡Uh! ¿Puedo...? ¡Sí! ¡Ah! ¡Shit! ¿What? ¿Es lo que te oculta el suelo? No, tío. Bueno, a ver. El campo es grande. No creo que dé problemas. Eh... ¡Nish! Casi. ¿Puedo darle? Casi. Espérate. ¿Llegó, tío? ¡Toma! ¡Uh! Vale. ¿Y ahora qué? Creo que con esto le podemos dar. En teoría. Pero creo que con el caparazón llego mejor, ¿no? ¿Igual? ¿Veis? Con esto yo creo que llego. ¡Ay, Dios! Vale. Eh... Vale. ¡Uh! 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 ¿Me vuelo? Sí, 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 sí. Vale, vale. Eh... ¿Puedo darle ahora? Espera. Abajo. Vale. ¡Eh! Ven aquí. ¡Ah! No. Quiero rebotar y darte en la cabeza. Pesado. ¡Ay! ¡Ah! Menos mal. Que tenía los... El caparazón de Mighty. Claro, si estuviera aquí con Sonic, esto sería más complicado, ¿no? Ahora tiene que caerse, porque eso le agota la energía, supongo. Porque antes se ha caído. A ver. Ahí, venga. Pesadón. No, ven aquí. Ven aquí. ¡Toma! Dios, que no hay manera. ¡Ah! ¡No! ¡Ay! ¡Ay, que me vuelo! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ay! Espérate. ¡Ah! ¡Rings! ¡Vale! ¡Dios! ¡De la que me he librado! ¡Bendito caparazón! Con Sonic sería muy difícil este boss, ¿no? Supongo. Igual he hecho bien en Pillas de Mighty, tío. ¡Venga! Vale. ¡Vamos! ¡Muere! ¡Muere! ¡Toma! Le he dado otro bien. ¡Tío! ¡Pero no te mueres nunca! ¡Ah! ¡Ah! ¡Llegaré! ¡Lo sé! ¡Venga! ¡Hija! ¡Venga! ¡Que es para hoy, Mighty! ¡Venga! ¡Ah! ¡Toma! ¿Ya está? ¡Sí, baby! Y ahora podemos, pues, hacer los desafíos y el Time Attack de esta zona. ¡Perfecto! ¡Ja! ¡Qué rango he sacado! ¡Madre mía, maldito pájaro! ¡Oye, es difícil, eh! Yo no veo pasándome este boss sin el... Sin Mighty. O sea... Pero es que no me lo explico. ¡Madre de Dios! ¡Pajarraco de las narices! No veo, eh, la forma de pasarse esto con Sonic. Porque tienes que tener un equilibrio perfectísimo. ¡Muy bien! ¡Me encanta abrir un poco de Eggman! ¡Mi cliente será más contento! ¿Quién es tu cliente, Shadow? Tengo intereses. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Déjame simplemente fixar esta antena y... ¡Bingo! ¡Tengo un lugar! ¡Oh, Dios mío! ¿Quién está listo para alguna excursión de desierto? Espera, ¿un desierto? A este punto Eggman podría haber desecrado cada pirámide del planeta. Pues ala. ¡Ole! Shadow se ha unido al equipo. Oye, pues ni tan mal. Vale. Uh, una base. Creo que eso estaba en la antigua, antigua demo, tío. Pues no, la verdad es que ya no jugamos contigo, Sonic. A partir de ahora seguimos con Mighty. Que quedará este nivel y ya está, ¿no? No te preocupes, Lady. Estoy feliz de estar aquí. No mencionar que ningún criaturas vivos debería tener que gastar este tiempo en la presencia de Eggman. El pobre chico debería haber perdido todo el senso de el rostro a este punto. ¡Vamos, Sonic! ¡Vamos a romper ese egg y salvar a mi amigo! ¡Pues venga! ¡Uh! ¡Aquí la entrada de la pirámide! ¡Oh! Dios, este nivel recuerda haberlo jugado en la antigua versión cuando no sabía así de bien el juego. ¡Ok, vamos allá! ¡Vamos por aquí! ¡Ok! ¡Qué guay la iluminación de este sitio, tío! ¡Uh! ¡Que me estampo, tío! ¡Mighty, cuidado! ¡Uh! ¡Vamos por aquí! ¡Ok! Mira, una cadena de anillos. Light Dash Power. ¡Uy! ¡Uh! Hay un montón de minas. Esto antes no estaba. Creo que son minas. Vaya, mira, mejor no nos acercamos ya por... Por precaución, ¿sabes? Por prevenir. Por lo que pueda pasar. ¡Uh! Vamos a ir al suelo que así pillamos velocidad. ¡Eso es! Algo que me gusta de este fangame es que si estás en el aire, pierdes velocidad al final. Así que te conviene volver a tocar al suelo. No como otros fangames, ¿sabes? En plan, yo qué sé. El Infinity Engine, pues, ir más lejos, ¿no? Que es el común, ¿no? De pegar un salto y salir disparado. Pues no sé. Creo que en este aspecto... Mira la velocidad. Es que me baja, tío. Y al llegar al suelo... Probablemente pierdes velocidad. Entonces es un poco, pues, bueno. Vale, cuidado, cuidado. Vale. Light Dash. ¡Yii! ¡Yii! Vale. ¡Qué guay las luces estas, tío! Parece una estación de metro también esto. Vale. ¡Uh! Pues este mismo. ¡Uy! No tengo idea de dónde estoy yendo, tío. ¡Uh! Me he saltado el checkpoint, pero no pasa nada. Vale, por aquí. Este... Vale. Ahí vamos. ¡Uh! ¡Au! No ha pasado nada. Estamos bien. Estamos muy bien. Hay una estatua de Echwan. ¿La habéis visto? Vale. Ok, necesito rings. ¡Uh! Me va a petar una de estas minas en la cabeza. Vale, aquí. ¡Uf! Cómo mola la iluminación. No sé, no sé. Está mejor. Está mucho mejor. Vale. ¡Ole! ¡Ole! ¡Arriba! ¡Ah! ¡No me disparéis! ¡Soy muy joven para morir! Vale. Eh. Ahora esto. Voy a pillar esto de aquí. Y me pego al rail. Eh. Vale. Vamos a ver. Parate un segundo, Mighty. Vamos a... Ahí. Apretamos y soltamos. Eso es. Vale. Vamos a ir por aquí. Vale. Vale. ¡Uh! ¿Qué es esto? ¡Oh! Una invencibilidad. ¡Ah! ¡No! ¡Uh! Vale. Sigue volando, Mighty. Sigue volando. Sigue volando. ¡Ah! De la que me acabo de liberar. Bueno. Estoy vivo. Estoy de una pieza. Eso es lo que importa. Vale. Ahí vamos. Venga. ¡Uh! ¡Quieto, quieto! ¡Ah! ¡No! ¡Uh! Arriba. Arriba otra vez. Venga. ¡Ay, Dios! ¡Shit! No llego, tío. Vale. Pues habrá que volver volando hacia allí. Bueno, hemos perdido un poco la invencibilidad, pero no pasa nada. Un fracaso más en nuestro historial. Y ya que estamos acostumbrados ya, ¿no? Venga. Ahí vamos. Pillamos este. ¡Uh! ¡Vale! Ok. Pues venga. ¡Uf! Cada vez había más minas. Me voy a comer una al final, tío. Vale. ¡Uh! ¡Cuidado! ¡Uy! Me han parado en seco. ¡Ay! Ahora. ¿Nos dará para subir? Sí, creo que sí. ¿Vale? Ok. ¡Quieto! ¡Ay! ¡Eh! No, no, no. ¡Uh! Vale. ¡Vale! ¡Ok! Me parece estupendo lo que acaba de pasar. Mucho. Vale. Ahora estoy aquí. Vale. Bueno, chicos. Os voy a usar para ir subiendo, ¿vale? Os importa mucho. Vale. ¡Uy! ¡Hola, Eggman! Vale. Tenemos un Rayloll camino. Vamos a tirar por aquí. Ya estoy más cerca. ¡Uy, Dios! Motobax. Detrás de mí. ¡Uh! Dan ansiedad, ¿eh? Cuando los tienes delante. O sea, detrás. En plan... No sé. Vale. Ahí está la pirámide. Creo que estamos cerca. ¡Uh! Vale. Bajo. Ok. Ok. ¡Ah! Vale. ¡Oh, Dios mío, por aquí abajo, tío! Está petado de minas esa zona. Vale. ¡Ah! En la meta. ¿Cómo he llegado? Bueno, ok. Vale. ¿Podemos bajar? Gracias. Y ahora tenemos, pues, los desafíos y el time attack aquí también. Estupendo. ¿Qué notas ha sacado? ¡A, mueve! ¿Llego al ese? No. ¡Ay! ¡Casi, tío! ¡Casi! ¡Ah, qué mal! Vale. Pues no había boss aquí. Pensé que habría una especie de mini-boss. Pero hemos cruzado el acto y sin problemas. Bueno, hemos llegado a la base. La voz de Eggman mola un montón, ¿eh? ¡Eh, hey! ¿Qué pasa, Ray? ¡Ray! ¡Relídate a mi amigo inmediatamente, Eggman! ¡Es una caja! ¡Alles los huevos de huevos quieren ver... ¡Es una caja! ¡Correcto! No lo he entendido yo, ¿qué estás diciendo? O sea, hemos venido aquí para nada. Era todo bueno, sí, parte de su plan, ¿no? Lo que ha dicho antes Eggman. Pero, ¿viste, Sonic? No tenía todo lo que necesitaba. No, no. Una cosa estaba perdida. Ah, estupendo. O sea, nos va a hacer de ratas de laboratorio. ¡Eggtank! ¡Mi más poderosa máquina todavía! ¡El indestructible, hard-boiled eggtank! ¡Eggtank! ¡Oh, Dios! Esto tiene pinta de ser chungo, ¿eh? ¡Uh! Hard-boiled tank, vale. Ah, bueno, es un cacharrito. No pasa nada. Le pegamos. ¡Uh! ¡Uh! Tiene un escudo. ¿Cómo te rompo? ¡Oh, Dios! ¡Que dispara! ¡Que dispara! Vale. Ya no está el escudo. Vamos a por él. ¡Ah! Pero bueno, cuando me acerco le... Dios, ¿cómo vamos a hacer esto? ¡Uy! Vale, espérate, espérate, que está disparando cosas. ¡Ah! ¡Oh, ahí! ¡Ah! Vale, no es tan difícil. Podemos hacer esto. Me está diciendo algo de un egg laser. ¿Eso sea lo verde que tiene ahí? Y con lo que me está apuntando, casualmente. ¡Uh! Vale. Vamos a ir rápido. Eso es. Así parece ser que no me da. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! Venga. Menos mal que tenemos el caparazón de Mighty. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¡Uh! ¡Toma! ¡Uh! ¡Perfecto! Hay como televisores ahí arriba. Voy a probar de... ¡Ah, no llego! ¿Llego? ¡Sí! ¡Toma ya! Al menos me protejo. Claro, los escudos solo sirven para Sonic, ¿no? ¡Sí! Está claro. ¡Ah! ¡No me dispares! ¡Ah! 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 ¡No te rías, capullo! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Otra vez no! ¡Ya! ¡Uh! ¡Vale! ¡Ah! ¡No! ¡Ahí me ha dado, ahí me ha dado! ¡Espérate! ¡Ay! ¡Bien! ¡Uh! ¡Vale! ¡Se está rompiendo el suelo, eh! O sea, aquí cuidado. Voy a ir rebotando, tío. Creo que voy a ir rebotando porque así no me dan. ¡Niu! 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 ¿Qué pasa ahora si me caigo? Seguramente la palme, ¿no? Vale. Ok. ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Ay! ¿Qué hace dispararme ya, Eggman, tío? ¡Todo el día igual! Vale. Ahora dispara los misiles. ¡Ah! Vale. ¡Ay! ¡Venga! Si estoy así no me puede hacer daño, ¿no? Bueno, no sé. Tampoco... Aquí ten cuidado de no caerse. Vale. Espérate que viene el láser. El láser antes me ha hecho daño. Cuidado. ¡Ah! ¡Uh! 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 Vale. ¡Ay! ¡Oh, no! ¡Ah! Creo que le puedo dar. Creo que le puedo dar. ¡Ah! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Corre! ¡Corre, Mighty! ¡Ah, Dios! ¡Qué estrés! ¡Ya no hay suelo! ¿Qué tengo que ir? Ahora a lo loco, a darle. ¡Ah! ¡Ah! Vale. Tengo que ir rebotando. ¿Debería pillar un escudo o algo? ¿Puedo? Eh... No. A ver. Voy a intentarlo. Mientras me dispara, voy a intentarlo. Allá arriba hay algo. ¡Ah! ¡No! ¡Ah! No lo consigo. ¡Uh! Yo quiero eso. No. Creo que es una invencibilidad. No, no consigo alcanzarla. Vale, a ver... ¡Ah! Vale. Ya estoy disparando los misiles estos tan potentes. ¡Dios! ¡Ah! ¡Ah! Es que encima pierdo velocidad, ¿sabes? Como luego me ponga a dispararme el láser otra vez... Míralo, míralo. Ya está. Ya está con el láser otra vez. Es que, madre mía. Así no es, mané. ¡Uh! 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 Vale. ¡Ja, ja! Lo tengo dominado. ¡Ja, ja! ¡Uh! Venga, va. Cada vez dispara más, ¿no? Eh. Pero ¿cuántos llevas, tío? ¡Uh! Vale. Bien. ¿Ya está? ¡Oh! Vale. Pensé que sería más complicado, tío. Pero claro, es lo que yo digo. Los bosses con Mighty son más fáciles. Porque tienes el escudo. Con Sonic serían horribles. En plan... Bueno, horribles no. Difíciles, ya me entiendes. Pero bueno, lo hemos conseguido. El escudo de Mighty. A ver, supongo que claro, que no somos tan rápidos como Sonic. Entonces, si pillásemos a Sonic para el boss, quiero pensar que... Igual no nos alcanzaría el láser tan fácilmente. Pero no lo sé. Bueno, Ray está libre. ¡Yay! ¿Qué es eso? ¡Egues picados y cucumberos! El hombre se convirtió de que es el sabor de los genioses o algo. Es súper grossos. Uh, creo que tiene algo ahí, pero... Vale. ¡Guys! ¡Estamos perdiendo! ¿En serio se está escapando? ¿En serio? Pero si... Bueno, a ver si ya no está aquí, obviamente. Pero... ¿Por qué nos entretenemos hablando con nuestros amigos? Es que, no sé. ¿Es lo que dice? Que se está yendo. ¿Que se escapa? ¡Ey! ¡Vale aquí, Eggman! ¡Oh, no! ¡No te vas a ir de la vez esta vez! ¡Uy! ¡Guy! ¡No me dejen aquí! ¡Guy! ¡Uh! ¡Ostras Metal Sonic! ¡Uy, Dios! ¡Ok! Fin. Ah, pero tiene más historias, ¿no? ¡Supongo! Vale, o sea, parece ser que la demo acaba aquí. ¡Ray ha sido rescatado! ¡Oh! ¡Ahora podemos jugar con Ray! ¡Ah! ¡Yo quiero! ¡Ok! Me ha gustado mucho Ha estado muy bien, la verdad Pues si os parece bien, vamos a Probar a Rey un segundito en algún nivel, ¿vale? Bueno, pues ya lo tenemos Ok, vamos a ver que ha cambiado Tenemos en desafíos Vale, uh, tenemos a Sonic A Mighty, a Rey Y a Shadow Yo, yo quiero jugar con Rey, sinceramente Vamos a ver como tiene que ser esto, ¿no? Hablar con Rey en 3D Pues vamos a ir a Hilltop, vámonos Muy bien Parece ser que hay un modo misión y tal, así que Quizá lo hagamos en directo, si os parece bien Vale, tenemos el Spin Dash Y, oh Ok, o sea, hace un planeo A ver, arriba, luego abajo Vale Igual con la energía que llevemos según Cambia la cosa, uh Vale Hacemos el Homing Ok, volamos Si le doy a la X Es como que lo puedo maniobrar ¿Sabes? En plan, hacia abajo Hacia arriba Y, hey Luego va hacia arriba Según el Es como en el manía, ¿no? En plan Poder equilibrando esto Uh Oye, pues ni tan mal, ¿eh? Te puedes pasar medio nivel volando Pero, hey No es mal que por bien no venga Uh Uh Qué guapo, tío Ok Pues bueno, chicos Yo creo que lo iremos dejando por aquí ¿De acuerdo? Vamos a parar a Ray Quieto, niño ¿Dónde estás? ¿Entre los matos Rale? No, ¿eh? Muy bien Ok Pues bueno, chicos Espero que os haya gustado Tenéis la demo para descargarlo justo abajo Y nos veremos en el próximo vídeo ¿De acuerdo? Así que nada Sergi y Ancheca Sonic se despide ¡Hasta pronto! ¡Gracias!